¿Cuál es la sección de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales? Ya hace mucho. Estudié en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, se llamaba entonces, lo que era la sección de Economía, y estuve estudiando desde el 75 al 80, ya hace un montón de años. Y luego tuve la oportunidad de hacer un máster, aquí también, en Valencia, en la Facultad de Economía, un máster sobre Dirección de Empresas, y fue en el 91. Mis conocimientos de Economía, por mis estudios, en realidad son importantísimos, no es suficiente, pero sí es necesario, una circunstancia necesaria. Bueno, precisamente tengo tres hijos que están en la Universidad, y lo que veo en ellos es un cierto desánimo por la situación en la que se encuentran. Y bueno, yo les digo, y les diría a cualquier alumno que en este momento esté estudiando, que bueno, que es importante los estudios, es un momento importante de la vida, y que aunque ellos en este momento no lo sepan valorar, luego para la profesión que desarrollen será muy importante. Y eso, y animarles a esforzarse, porque no suele ser fácil, pero bueno, es muy importante. ¡Gracias!